Seguimos gente con un nuevo videito aquí con Juan Pérez Estamos bendecidos mi gente, el día de hoy ya comenzamos a trabajar gracias a Dios Quiero que enfoque aquí donde llevo el agua José Estoy alegre José, si quieres saber Voy a amanecer con la fuerza Tiene un toro papá, mire Tiene un toro ¿Ya vio? Cabal anda con todo Es que eso es lo que me alegra a mí José ¿Cómo estamos? Este es un gran ejercicio José Sí hombre Y más que ya me dio hambre Cuando miro las tortillitas Le echo la otra albañil Todas Creo que todas Aquí solo hemos podido Por ahí, por ahí Si no le va a caer muy a huevo Solo hemos podido batir una bolsa porque no tenemos espacio Miren que acorralado estamos aquí No hay espacio pero por algo tenemos que comenzar Hacete que regreso unos minutos Por eso es que Juan Pérez está en forma Sí, está en forma Sí Acá ponen en forma Ah, cualquiera Estaba el albañil con todo Estamos Juan Vivo en directo Se dice Rambo Y viene el mero Rambo Al fin aparece Miren ¿Cómo sabes? Ah pues mi gente Miren Aquí tenía la arena ¿Se ve José? Sí Aquí estaba la arena La arenita Ahora enfóquenme Para allá quedan como unos Más de 50 metros Para allá ¿Verdad? Por ahí Miren Por ahí unos 50 metros Gracias a Dios Esa arenita José Se la vamos a ir a enseñar Que ya Está en la casa Ahí viene Juan con todo Miren gente Jalando agüita Jalando alegre Si me notan alegre Porque me lo merezco Miren Ahí está Carlitos Mili ¿Verdad, Carlitos está alegre? Sí, Jumbe ¿Verdad? Venga, venga para acá Ponemos a caminar, Milito Venga, venga Allá puede caminar Jajaja El niño y la camisita Aquí anda Miren qué bonita Sí, Jumbe Allá va con todo Vamos a mostrarle José la arena Muchachos Ah, va de camino Para la tienda Ahí estamos Juan Nos vemos allí José Sí, está Ah, pues miren Espero hayan visto bien Allá la imagen Miren, esta arena No podía tenerla allá Porque es peligroso La lluvia me la llevaba La lluvia Entonces Juan Pérez Está bendecido Por supuesto Gracias a esos amigos De buen corazón Que han estado Apoyándome Sí, Jumbe Yo estoy agradecido Imagínense Cómo estaba y cómo estoy Miren aquí tengo Toda la arena No es mucho Pero al menos Tengo unos Cuatro metros Tengo aquí de arena Sí, por ahí Por ahí unos cuatro metros De arena Si se fijan Yo no tengo espacio No tengo mucho espacio Está reducido De algún lado aquí Ahora José Le vamos a ir a mostrar A nuestros amigos La parte de arena Para que vean Qué es lo que estamos haciendo Va Sería mostrarle ahí Verdad Que hay que agarrarse bien Como el garrobo Va y aquí se va a hacer Una llena Aquí se va a hacer Una llenita Para emparejar Con la altura De De la pared De la casa Ya después de esto Después de esta mini llena Porque esta es una mini llena Que le llamamos nosotros Para emparejar Va a ir lo que es Una solera Al entorno De toda la vivienda Enfoquémosle aquí Para que ellos vean Porque mi Mi intención pues Es terminarla Antes De que vengan las lluvias Bueno Que las lluvias ya se vinieron Miren Aquí ya pusimos la solera Esto Para ahorrar un poco Vamos a hacer Una sola caída Ok Esta va a ser la altura Esta va a ser la altura Aquí miren Entonces Después que yo haga Esta mini llena Que primeramente Entre hoy y mañana Ya hacemos Esta parte de atrás Y ese costado Vamos a desmantelar La champa Porque La champa Nos estorbaría Va Al trabajar En la parte De aquel costado Y el frente Así es de que Pongamosle un pavo Ahí Johnny Aquí doña Ana Se va a dirigir A todos ustedes Que tal doña Ana Aquí mire ve Ya empezando A hacer el desayunito Que bueno Aquí somos un equipo Mi gente Milagritos Cuida el niño Doña Ana Prepara La comidita Y Juan Pérez Echándole ganas Así es Después que me dieron La oportunidad Quiero agradecerle A todas esas Personas lindas Que nos están apoyando Que el Señor Me los bendiga A todos Grandemente Gracias a esas ayudas Que para ellos Son pequeñas Pero para nosotros Son grandes Comenzamos ya Esta Esta nueva etapa De trabajo Y pues vamos a llegar Hasta donde El material Se nos ajuste Ok Así es Vamos a mostrarle Un poquito aquí Porque siempre tenemos Gente nueva Para que conozcan Un poco La parte Del interior De la vivienda Para que vean Como estamos Pueden pasar Vaya Por aquí voy Miren Aquí hemos Montado Una cama Encima de la otra Porque Aquí En esta parte De aquí Tenemos que estar Pasando ¿Verdad? No Y también Agradecerle a José Que José Ha estado bien De cerca Con nosotros ¿Cómo estamos? Siempre con la buena Vibra Miren Allí Toque ahí El hierro Ajá No El hierro De la esquina Ese Vaya Allí va montada Lo que nosotros Llamamos Una solera Altura de puerta ¿Así es José? Solera Sí Entonces Obviamente Miren Hay que desmantelar Porque esta viga Esta viga Nos va a estorbar Toda esa lámina Nos va a estorbar Ya les muestro Por dentro Todo Mandales un saludo Carlito O un beso Anda la camisita De por un mañana Mejor Un pa 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 Entonces Miren Juan Pérez No tenía el valor De desmantelar La champa Porque Entonces Si la desmantelaba ¿A dónde se iba A refugiar? Pero Gracias A nuestros amigos Que me están apoyando Hoy sí Voy a desmantelar Esa champa Porque ya tengo Una parte Una gran parte De lámina Miren Todo eso Lo tengo que desmantelar Como esta lámina Es de la más sencilla Esta que está José Esa lámina Va a quedar puro hoyo Porque a la hora De sacar el clavo Vieras como se parte La lámina Miren Así de que Estamos bendecidos Gracias a Dios Porque tenemos Un poco de material Para comenzar Para comenzar Aquí ya hemos hecho La formaleta De madera Para la llena Que yo les hablaba Al inicio Miren Yo aquí tengo Mucho trabajo Como este es un muro Todos esos hoyos Por donde drenaba El agua Obviamente Tengo que sellarlos Por la parte de atrás Y por la parte De aquí De este lado Que es la parte De adentro Porque si no Entonces Todo el agua Que venga de allá Del vecino Se va a meter Por este lado Entonces tenemos Muchísimo trabajo Como aquí Está desmantelado Esta parte De aquí Obviamente Todo el agua Que cae Ha hecho Lodo aquí Porque es de tierra Este es un barro Que habíamos tirado Entonces Vamos a retirar Todo este barro Y lo vamos a Sustituir por piedra Que también Todo eso Implica trabajo Porque la piedra Hay que traerla Del río Así es de que Tenemos muchísimo Trabajo Pero gracias a Dios Y a todos ustedes Estamos Bendecidos Esperamos que Poder terminar La vivienda Pensábamos Ponerle teja Porque vivimos En una zona Calientísima Caliente A temperaturas De 39 y 40 Pero al no poderse Se va a forrar Con láminas No porque yo Hasta con nylon Quería forrar esto Yo lo que no quiero Es mojarme Ahí está La laminita Podrida Que vamos Quitando Miren Esta lámina Ya no sirve Se tiene que cambiar Por lámina nueva ¿Verdad? Pues si José Les he mostrado Ahí a los amigos Para Porque siempre hay Gente nueva Ajá Lo que es Bloque Bloque Me hace falta Porque tengo Unos cuatro Ahí Me va a faltar Hierro Porque después De esta llena Va la de ahí arriba Donde van los pines Me va a faltar Cemento Y lo que más Me faltan Son los polines Los polines Los polines Los que van Sí Los polines De hierro Porque fíjese Que la madera Aquí nadie pone madera Porque la madera Se pudre Ya me pasó La primera Y no quiero Que me vuelva a pasar José Porque eso es Tremendísimo Ajá Es mejor el polines ¿Verdad? Sí El polines Sí Bueno Y Juan Pérez Ya le mostró Todo lo Lo que está haciendo Y lo que necesita También Así es Bueno Si hay algún amigo Que quiera Seguirlo apoyando Pues ahí está El numerito Bueno El número del canal Es el 7940 4482 Sí Es el número 7940 4482 Directamente ahí Con usted ¿Verdad? Sí Y pues Primeramente Dios Si hay algún amigo ahí Por eso a mí me gusta Mostrarle Para que los amigos Para que las personas Que nos ven Consideren Cómo está la cosa Y qué es lo que se necesita ¿Verdad? Ojalá primeramente Dios Que haya algún amigo ahí Que esté en buenas condiciones Y que esté en la disponibilidad De echarme la mano 10, 20 dólares Para mí es dinero Sí Así es de que Con todo el debido respeto ¿Verdad? Lo hacemos Y esperamos pues De que Este videíto Llegue ahí a la pantalla De cada uno de ustedes Y Puedan compartirlo Puedan compartirlo ahí Porque de esa manera Llegamos a un público Más amplio Más amplio Ok ¿Cómo te sentís milita? Alegre con las personas Que están ayudando A mi papi Y a la familia Qué buena Porque ya Ya vamos a avanzar Un poquito más Ok Excelente Excelente Y pronto vamos a tener Nuestras casitas Primeramente Dios Milita Esa es la fe que tenemos Ojalá no lleven estos días Cabal Tú lo has dicho Esperamos que las lluvias Nos dejen trabajar Porque así Como estamos ahorita Si se pone un temporal De lluvia Es difícil Ok Aquí está el cemento Listo Les vamos a ir dejando Este video Porque ahorita Estamos en En horarios de trabajo Y tengo que asistir Al albañil Obviamente ¿Verdad? Así es de que Doña Ana Vamos a despedir el video Doña Ana No se le vaya a quemar Esa tortilla No ¿Cómo estamos ahí? Aquí estamos ya Conectados En vivo y en directo Nosotros pues nos levantamos A buena mañanita Y a hacer el café A Juan Y a preparar Todo lo que vamos a ocupar El día de ahora Y primeramente Darle gracias a Dios Porque nos dio Un nuevo día Para trabajar Y empezar de nuevo Cabal Empezar de nuevo Esperamos Verdad Que no se nos vaya a venir Lluvia Para poder trabajar Tranquilo Así es Y poder llegar Hasta donde se puede Y pues si alguna persona Nos quiere apoyar ¿Verdad? Ya sea con 10 Con 5 Para nosotros Será una gran bendición Ok Muy bien Aquí vamos Ya miren Me he atrasado un poquito Porque estamos aquí Elaborando este pequeño video Pero si lo vamos a dejar Hasta aquí Agradeciéndole a todos Nuestros amigos suscriptores Que pues Nos brindan de su tiempo Y por supuesto Nos apoyan ¿Verdad? Esperamos Esperamos que el próximo video Sea de una buena aventura De una buena pesca Así es de que dejamos Este videito Esperando Hayan podido Ver muy bien Como está el panorama Aquí ¿Verdad? Ahí estamos Que Diosito Me los cuide Me los bendiga Hasta la próxima ¿Verdad? 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 ¿Verdad?